¿Qué es el gobierno de los trabajadores? Fue una imprudencia haber mandado a Casas Viejas un cuerpo compuesto por mis sueños, un grupo de la fuerza pública, jacarandoso y chulón. Se produce en Casas Viejas un alzamiento con el emblema absurdo del comunismo libertario, que han llevado al cerebro de pueblos sin instrucción y sin trabajo, propagandistas que luego no tienen el valor de decir al gobierno aquí estoy para responder de mis culpas. Se produce al día siguiente, después de haberse dominado en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, cuando comenzaba sobre Jerez una marcha de campesinos dispuestos a repetir las escenas de horror de la mano negra, cuando muchos esperaban decir, este es el gobierno Kerensky, bajo cuyas manos la república va a degenerar en anarquía. Hace cuarenta y tantos años, la Guardia Civil prendió fuego en un cortijo de Guadís a unos bandoleros durante la tiranía borbónica. Esto motivó una gran protesta que hoy no se produce, porque el alma de las colectividades está encallecida, está progresivamente insensibilizada. El movimiento ha estallado. Anoche convocaron imprevistamente a la huelga. Estas son las horas. Escúcheme a mí. No hemos dicho que el ministro de la Gobernación hubiese dado directamente órdenes contra la gente indefensa. Lo que sí hemos dicho, y repito, es que las instrucciones del gobierno fueron de tal naturaleza que las fuerzas de represión tuvieron que actuar fatalmente de aquella manera. Me pedís pruebas. Hay 19 muertos y ni un solo herido. Esto no es consecuencia de una refriega. Los sucesos de casas viejas son la consecuencia lamentable de que no se haya hecho desde el poder la revolución democrática ni se haya tratado con la misma justicia a todos los trabajadores. ¿Usted cree que los rumores de ayudas monárquicas considero fracasada la ley de defensa de la república? Los males no se atajan con leyes de represión, sino con una completa libertad de propaganda. La ley de defensa de la república la hemos pedido, obtenido y aplicado para los complots políticos. Pero con los movimientos anarquistas se necesita largo horizonte, mucha humanidad y conciencia y una política social activa que dé a los menesterosos seguridad y esperanza. Considero necesaria la integración de los obreros y los burgueses republicanos. Gracias. 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 Gracias.